propia policía de Río Negro. Estamos hablando de robos, agresiones y enfrentamiento entre bandas, muertes y también heridos graves. A continuación compartimos un informe, un relevamiento de los casos más importantes en la ciudad de Cipolletti. Desde el 14 de enero a la fecha, la ciudad de Cipolletti se vio sacudida por una cantidad alarmante de hechos violentos. Entre los que se puede mencionar asesinatos, robos y hasta ajuste de cuentas que finalizaron con heridos graves. Se dieron en diversos barrios, pero la gran mayoría sucedió en la zona norte. Esta cronología de hechos graves comienza con algunos de los más relevantes, como por ejemplo el 14 de enero, cuando una disputa entre supuestos vecinos del asentamiento ilegal 2 de febrero culminó con la utilización de un arma de fuego tipo tumbera, con la que el supuesto dueño de este terreno tomado, hirió a quien acusaba en aquel momento de intentar quedarse con su lote. El 16 de enero, el barrio de las 200 viviendas amaneció de forma agitada. Es que una mujer recibió un disparo en la cara. Herida gravemente, fue trasladada a un hospital de la ciudad de General Roca, donde días después perdería la vida. Esto fue un duelo entre jóvenes que atacaron esta vivienda y la mujer quiso defender a los suyos. El 27 de enero, un grupo de delincuentes, que se trasladaban en moto, asaltaron a un empresario distribuidor de bebidas y le robaron 10.000 pesos. Pero antes de fugarse, lo hirieron con un disparo de revólver. Fueron heridas de consideración, pero salvó su vida. El 7 de febrero, en el asentamiento La Alameda, una persona le disparó con un arma de fabricación casera, por la espalda a otro, a quien supuestamente conocía y tenían una disputa personal. A pesar de la gravedad en su estado de salud, por las heridas que causó esta agresión, logró salvar su vida. El 11 de febrero hubo un hecho donde la policía logró intervenir, pero recibieron allí la agresión de los que estaban presentes en aquel sector y se generó un intenso tiroteo. Fue en el barrio Puente 83, luego de acudir a un llamado por una persona herida de disparo de arma de fuego. Que no perdió la vida. Al llegar al lugar para actuar, recibieron agresiones con todo tipo de objetos, incluidos disparos de armas. El 17 de febrero, un joven recibió graves heridas al ser alcanzado por dos balas en su rostro. Esto sucedió en el barrio Anaímapu. Fue un duelo de grupos que finalizó en aquel día con esta violenta acción. Están detenidos los supuestos autores. El 19 de febrero, un joven fue apuñalado en el barrio de las 1.200 viviendas y perdió la vida a causa de esa herida. Realizada por un agresor identificado de 19 años de edad que tiene una importante cantidad de antecedentes penales. La causa de la agresión todavía se investiga, pero según la información que manejan desde el Poder Judicial sería por problemas personales. Finalmente, el 23 de febrero, hubo un asesinato que tuvo como víctima a un hombre de Allen que llegaba a la ciudad de Chipoleti desde el barrio Colonizadora para vivir aquí. Fue ultimado en la zona del basural municipal y por este caso hay dos detenidos que utilizaron esta arma de fuego para concretar este hecho. en la zona del basural municipal y también por el contacto. Gracias.